volvimos al pasado columna de cristina plazas hoy escribo con un profundo dolor por mi patria durante la campaña presidencial muchos de nosotros enfrentamos críticas cuando alertamos sobre las posibles repercusiones de que gustavo petrus llegara al poder recuerdo como algunos amigos restaban importancia a la situación sosteniendo que enfrentaríamos simplemente cuatro años difíciles debidos a su notoria falta de habilidades en gestión y liderazgo y su y a su personalidad inestable confrontativa egocéntrica y extremista sin mencionar su incapacidad para considerar diferentes perspectivas no obstante más allá de su personalidad errática lo que realmente nos preocupaba era cómo manejaría las negociaciones para lograr la paz total no sólo por el escándalo del pacto de la picota que fue denunciado durante la campaña sino también por el respaldo que el pacto histórico recibió de varios grupos al margen de la ley en diferentes regiones lamentablemente las consecuencias de haber elegido un gobierno débil y sometido a los criminales son una triste realidad el país está sumido en el temor retrocediendo en el tiempo hacia una época histórica que nos causa escalofridos tan sólo al imaginarla la visita del defensor del pueblo carlos camargo a la oea no resulta en vano su advertencia sobre la delicada situación de colombia de cara a las elecciones de octubre no debe pasarse por alto aunque nuestra democracia no sea sólida debido a la influencia del narcotráfico la corrupción y los grupos ilegales la posibilidad de que los violentos la dominen nos conduce hacia un punto de no retorno si esta situación persiste podríamos estar a las puertas de la suspensión de las elecciones durante su reunión con luis almagro camargo empatizó que colombia está enfrentando uno de los momentos más críticos de las últimas décadas debido a las graves violaciones cometidas contra la población civil por parte de los grupos armados afirmó que aproximadamente un tercio de los municipios se encuentran en una situación de riesgo máximo además alertó sobre la crítica situación de los alcaldes y funcionarios públicos en el contexto electoral en estos momentos ocho alcaldes están ejerciendo fuerza de sus municipios caltajera el chaira san josé el palmar vagado río hiró sipi lloro tibú destacó el caso del alcalde de la playa quien se vio forzado a renunciar y abandonar el país debido a la amenaza que enfrentaba por otro lado hizo hincapié en los nueve alcaldes que desempeñan funciones de manera intermitente en sus municipios maqui payán roberto payán la tola mosquera francisco pizarra sucre santa rosa mercaderes puesto busman la gravedad de la situación es tal que este organismo emitirá por primera vez en el contexto electoral una advertencia sobre los riesgos que enfrentan ciertas localidades de bogotá concretamente cinco que se encuentran en riesgo extremo suma paz ciudad bolívar bosa kennedy y usme además otras son se presentan un riesgo alto san cristóbal trapa del uribe pontibón en gativa suba usa quien santa fe candelaria mártires puerta aranda y teusaquillo mientras todo ello sucede la intransigencia del gobierno es tal que mantiene el césar fuego con el ln permitiendo que avance su control territorial y manteniendo la fuerza pública maniatada además se ha llegado al punto en que se permite el decreto de un paro armado en el chocó pregunta en quién podemos confiar para defendernos cuando el ministro de defensa no existe el ministro del interior se enflazca disputas con gobernadores que advierten sobre la crítica situación en el territorio y el presidente sigue desapareciendo y viendo series en depres en lugar de convocar de inmediato un consejo de seguridad en el cauca